W.O. White Records Presenta Chris Brown G.Fain W.O. Young D Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura Me vuelve loco, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel, tu piel No, 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 no I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand Ooh, nobody I'm your man I need to fight it Can I take you there? Can I take you there? And you can be the love of my life Seguimos azotando Oh, 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 oh The only one She can't hit you in the space ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!